¡Woo-Woo Kids! ¡No! ¡Que la rompa Jaimito! ¡No! ¡Que la rompa Juanita! ¡Sí! Mamita, mamita, yo voy a llorar Si no me das un palo, pa' romper la piñata Mamita, mamita, ven dame los ojos Que yo quiero ser, quien rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¡Que la rompa Felipe! ¡No! ¡Que la rompa Sarita! ¡No! Que la rompa Jaimito, no Que la rompa Juanita, sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía cerdos Ia, ia, yo Con su oinka aquí, con su oinka ya Oinka aquí, oinka ya Siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía vacas Ia, ia, yo Con su oinka aquí, con su oinka ya Siempre con su oinka aquí, con su oinka ya El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía patos Ia, ia, yo Con su oinka aquí, con su oinka ya Ia, ia, yo Mu aquí, mu allá, siempre con su mu Con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá, siempre con su oink El viejo McDonald tenia una granja Ia ia yo Un osito de peluche me llego Con osito voy a jugar mucho hoy Serviremos torta a la hora del té Jugaremos tapa un ojo a ver si ves Oso de peluche ya no estoy pero ¡Buu! Oso de peluche ahora te escondes tú Oso de peluche cuenta uno y dos Oso de peluche adoro tus ojos ¡Buu! 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 Oso de peluche cuenta uno, dos, tres Oso de peluche también ¡Buu! ¡Buu! Oso de peluche vamos a salir Cabalgando tú te vas a divertir Si contamos hasta cinco se acabó Oso de peluche Le diremos adiós ¡Buu! 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 Un poco más rápido Aram sam sam Aram sam sam Guli 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 Ram sam sam Aram sam sam Guli 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 Arafik Guli 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 Ram sam sam Arafik Guli 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 Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam Aram sam sam Guli 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 Ram sam sam Guli 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 Arafik Guli 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 Ram sam sam Guli 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 Ram sam sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram sam sam Aram sam sam Guli 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 Ram sam sam Aram sam sam Guli 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 Ram sam sam Arafik Arafik Guli 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 Ram sam sam Vamos a cantar más rápido, a mover el ritmo con esta canción Aram san san Aram san san Culi cuuli culi culi ramsan san Aram san san Aram san san Culi cuuli culi ramsan san Arapik Arapik Culi cuuli cuuli ramsan san Arapik Arapik Culi cuuli cuuli ramsan san Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Sigalú, Sigalú Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un dino divertido y se llama Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Levanta las cejas como una rana Muévete despacio como una astronauta Uh, 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 uh Uh, 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 Zígalú, Zígalú Punta de los pies como las girafas, salto de ratería, cacajadas Uh, 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 zígalo Uh, 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 zígalo Uh, 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 zígalo Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Mi pequeña abeja Todo el día trabajando el polen recolectando Tu 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 mi pequeña abeja Tu 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 mi pequeña abeja Tu 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado llenas de miel tu tarro Tu 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 mi pequeña abeja Tu 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 mi pequeña abeja Tu 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado abejitas trabajando Tu 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 mi pequeña abeja Tu 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 mi pequeña abeja Un patito muy feliz en el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cua 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 A dos ranas se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cua 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 Un patito muy feliz en el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cua 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 A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cua 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 Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Es muy feliz Un patito muy feliz en el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cua 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 A dos ranas se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cua 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 Un patito muy feliz en el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cua 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 A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cua 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 Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz en el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cua 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 A dos ranas se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cua 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 Un patito muy feliz en el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cua 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 Su familia lo encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cua 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 Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz La incigüince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Sale el sol y se secó la lluvia Y la incigüince araña Otra vez subió La incigüince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Sale el sol y se secó la lluvia Y la incigüince araña Otra vez subió La incigüince araña La incigüince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Sale el sol y se secó la lluvia Y la incigüince araña y se secó la lluvia Y la incigüince araña Y la incigüince araña otra vez subió Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas ocurre un cadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acorrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar 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 Tres monitos saltaban en su cama Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en su cama Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en su cama Un monito saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en su cama Tres monitos saltaban en su cama Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Peluquero, peluquero, corte mi pelo Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo vengo a cortar Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré Porque así me sienta bien Peluquero, pon atención Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré Mis orejas quiero ver Peluquero, sepa usted Mi corte mi pelo vengo a cortar Mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir feliz Música 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 Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos Conejitos muy quietos Despierten conejitos Arriba, arriba Conejitos Conejitos a saltar 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 Música Conejitos dormilones es muy tarde ya Música Conejitos a saltar Conejitos Conejitos a saltar Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu cabeza, cabeza Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu nariz, nariz Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu barbilla, barbilla Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu pierna ¡Pierna! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu pie ¡Pie! Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Y decir adiós ¡Adiós! Por la bahía ¿Dónde crecen sandías? ¡A mi hogar! ¡A mi hogar! ¡No me atrevo a ir! ¡Porque si voy! ¡Mi madre dirá! ¡Has visto alguna vez un caballo en un sofá! ¡Por la bahía! ¡Por la bahía! ¡Dónde crecen sandías! ¡A mi hogar! ¡A mi hogar! ¡No me atrevo a ir! ¡Por que si voy! ¡Mi madre dirá! ¡Has visto alguna vez a una vaca bailar! ¡Por la bahía! ¡No me atrevo a ir! 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 ¡Por que si voy! ¡Mi madre dirá! ¡Has visto alguna vez a uno bailar! ¡Por la bahía! ¡No me atrevo a ir! ¡No me atrevo a ir! ¡Vamos del chocolate! ¡Delicioso! ¡Uno, dos, un, dos, tres, cuatro, choco choco! ¡Choco choco pam pam! ¡Choco choco pam pam! Todo el mundo dice, ¡chocolate! ¡Choco choco pam pam! ¡Choco choco pam pam! Todo el mundo dice, ¡chocolate! ¡Choco chocolate! Choco Chocolaté Choco Chocolaté Choco 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 Chocolaté ¡Vamos a cantar una vez más! Choco choco pa pa, choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco choco pa pa, choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Crocante! ¡Delicioso! Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abre y cierran Abre y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los limpias parabrisas hacen sui 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 Se pip 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 por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo Por la ciudad El bebé en el autobús llora guá 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 el bebé en el autobús llora guá 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 Por la ciudad La mamá en el autobús así El Papá en el autobús así Por la ciudad La mamá en el autobús dice Yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice Yo te amo por la ciudad Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos Uno, dos, ato a mis zapatos, tres, cuatro La puerta, abro cinco, seis Recojo los lápices, siete, ocho Los acomodo, nueve, diez, una gallina ¡Ay, también! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara Biscocho diecinueve, vente me tomo mi leche Biscocho diecinueve, vente me tomo mi leche ¡Gracias!